Tengo una partida de un rachita que me saque Se las dejo desde aquí porque en el principio se da cuenta que me estaban campeando mucho Los morros de ese ventilador que apunto ahorita se la paso un morro con una cuda que lo agarramos adelante Se la pasaba campeando y todo el rachita y no me dejaba hacer nada Tengo un 3-10, iba bien mal en la partida de la partida Pero afortunadamente Amplers cooperaba loca, o sea saque la triple nuclear Acaba viniendo a cohesiones bombardeado, ha sido un chido viniendo a cohesiones acá Y este... El día de ayer no jugué todo el día porque... bueno si jugué Jugué estas partiditas en la mañana no mas Pero no se porque pero andaba bien tryhard con la web y... Al principio jugué una partida de... La primera partida jugué en Infection con el M8 Esa si me acuerdo que fue con el M8 Y este casi saque nuclear Y... Ahí maté como... 70 y algo 79 Algo si 74 Luego no pues ya me... 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 Me fui a otra partida de Nuktan Ahí maté otra vez 79 Luego la siguiente partida de que jugué de Nuktan Maté... Noventa y... Cuatro Casi saco las 100 bajas jugando solo Este... Sin ayuda de equipo ni de nada Porque mi equipo no sacaba ni un... Ni un hater ni nada No se si le voy a traer esa partida también Este... Mi equipo no sacaba ni un hater ni nada Y lo que me arruinó las 100 bajas es que al final Un morro del otro equipo Osea yo le sigue matiendo a una restia No se como un morro del otro equipo Saco un espectro Lo saco de la cola No se donde lo saco Pero saco un espectro Y ya pues ya me estaba maté y maté el espectro Y no pude hacer nada Me faltaban... Cuatro bajas para las 100 bajas Y pues... No pude hacer nada Shaban Lo siento si es la vida de Dolorosa De Caprichosa Así es la vida De Dolor de Caprichosa No me acuerdo la demás canción Pero pues si así que gacho Que una rata te saque un espectro de la nada No? Ya me imagino que me hago una guañadita Que una... A este morro del izquierdo Igual te deja saco mi espectro Porque después se me van a acumular otra vez Y luego ya te mato Ahora si quedamos PUM 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 Y lo mata el chiquillo Este... Esta M8 le agarro el piso No se como no me mato desde larga distancia Si el 3M8 Bueno no era tan larga distancia Era media distancia Ni de distancia Este... Ya verán cuánto... La rata que me saco Ahorita adelante voy a... Agarrar una Razorback Del piso Y una cuda Y me hicieron el paro machine Aún además la Razorback Que traía como... Dos... Tres... 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 Quiero mandar saludos a todo el clan CAF Al Azteca 13 Al Xablon MX Al Izrazidz Ah este... Si este video llega... A un millón de visitas Ya por fin le vamos a poder comprar unas... Unas manos al decir Porque... Si le... La neta si le faltan unas manos Con el dinero Que acumulemos el partner Este... Voy a aplicar al Sparney y le voy a comprar unos brazos así porque a ver si necesitan uno Un saludo al Jacob, al Snake Predator, a nuestros Ovis, al Eric Nicolás pues Este... Mmm... ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Mmm... Al agrega Sánchez... ¿Quién más? Ah, el Ludwig... El... El Mito... ¿Quién más? ¿Quién más? Pásese, pase... ¿Quién más? Suena a pasar a todos los del Clan... Aquí está esperando que se muerra la bandera para que... ...a ir a puntos para el Spectrum... ...bueno, para tener la rachita completa... Ah, no, pues no, era para borrar... Pero... No le hace... ...que me volteo... ...digo, ¿qué, qué, 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 qué? ¡Pum, pum, pum, pum! Digo, tú, te encuentras en mí... No, este, ni... ...el perro no puedo dejar capturar nada... ...ni lo mato... Al principio de la partida... ...está jugando contra los mismos morros, creo... ...que jugué en las partidas pasadas... ...y este... ...como que ya teníamos este... ...como que ya teníamos este... ...como pleito... ...que nos queríamos ganar uno a otro... ...este... ...a ver cuál era... ...creo que era el... ...no me acuerdo quién era... Mira está el Rambo... ...Ram Flakes... ...no me acuerdo cuál era... ...pero era un nivel... ...cuatro... ...cuatrocientos o... ...seiscientos o algo así... ...no me acuerdo... ...eran dos... ...eran dos niveles altos... ...y este... ...apenas voy a hacer Prestigio 10... ...no, ya soy Prestigio 10... ...pero... ...está no voy a... ...nivel... ...nivel... ...soy nivel como... ...un nivel 40... ...30 o algo así... ...no me acuerdo... ...y le metí unas reacidas son morros... ...y sin mi equipo... ...que dicen que... ...sacaba ninguna racha ni nada... ...o al final... ...creo que en la partida... ...no sé si le dije... ...que un morro sacó una... ...una Spectre... ...que me arruinó la racha... ...me sentí bien gacho... ...dije ese paquete lo agarro... ...no, no, no, no... ...no, no, no... ...NEL PERRÓ... ...vamos a ir pa'ca... ...este... ...no sé si le voy a traer la partida... ...ese de Nuctan... ...de 96... ...96 baja... ...no sé... ...este... ...siete video... ...no, no, no... ...este se la va a traer... ...después nos la voy a comentar... ...la neta... ...lo voy a dejar así completita... ...está va a dejar caer así completita... ...aquí sacó otro... ...no sé, amor, no sé cómo sacaban rachas de... ...o sea... ...ahora acá me sacó un... ...un Cerberus... ...pero... ...ahí, saqué la... ...ahí, saqué nuclear... ...no sé, amor, ¿de dónde... ...dónde sacaban... ...tanto... ...tanta racha, amor, ahorita sacaban un Cerberus... ...no sé de dónde... ...lo estoy reventando... ...se tanta bajas... ...creo que... ...no sé dónde sacan rachas... ...no sé... ...la obra de magia negra... ...no sé... ...pero no pues... ...les voy a dejar el video... ...el guapito que quede el video... ...que me mata el Cerberus... ...que yo por... ...andarle jugando albergas... ...y este... ...y... ...pues ya... ...les voy a dejar el video... ...no sé... ...y... 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!